En solución de LED tenemos nuestro alumbrado público solar serie Cobra disponible en potencia de 50 y 100 watts. En esta ocasión vamos a mostrarle la potencia de 50 watts, la cual incluye un LED de 50 watts en su consumo, sensor de movimiento y en la parte de atrás la batería, la cual es de litio ferrofosfato, tiene una mayor durabilidad y el tiempo que puede funcionar durante la noche es de 16 horas continuas dependiendo del uso del sensor de movimiento que lo podemos encontrar en la parte de enfrente. El tiempo que carga esta batería en días lluviosos o nublados es de 2 a 3 días y en días soleados es de 5 horas. Además incluye un brazo para poder colocar ya sea en pared o composte y su estructura de montaje del panel solar. Esta viene prearmada y incluye su panel solar policristalino. Este puede ser de 36 watts o 45 watts dependiendo de la potencia de la luminaria. En la parte de abajo podemos encontrar la conexión de la luminaria junto con el panel. Únicamente vamos a unir estas dos piezas para poder hacer su conexión. Luego para encenderla tenemos este botón, lo mantenemos presionado para poder encender la luminaria. Y una vez ya instalada la luminaria en su poste, ya que posee fotocelda el panel solar, ella sola se enciende y se apaga durante el día, se apaga mientras hay sol y en la noche ella sola enciende automáticamente cuando detecta oscuridad. Gracias. 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 Gracias.